Soy Lola Goce, he venido a Milano Baila y Artur, soy artista gallega y estoy encantada de estar aquí con este pasado genial, el proyecto me parece una pasada. Como artista mujer creo que me he tenido que esforzar mucho para poder estar aquí ahora pintando este mural. El mercado es predominantemente más urbino, entonces es complicado a veces meter la cabeza. Me he encontrado muchas situaciones donde hay un cierto grado de discriminación. En realidad son esquemas mentales que tenemos que romper y esta es una muy buena manera. Con cada mural se establece una convivencia directa en la calle, con toda la gente que trabaja o que pasa diario por delante de la obra. No me gusta condicionar a la persona que está viendo la pieza, explicarle a lo mejor mi rollo. Lo condiciono y lo distraigo y creo que es parte del arte urbano es que el que lo ve saca su conclusión. Bueno, espero que os paséis por Milanova a conocernos, nos vemos, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.